Hoy vamos a cocinar unas magdalenas caseras sin huevo. La idea de esta receta la saqué del canal Cocina en Familia, un canal con recetas muy interesantes, aunque yo le he dado mi toque personal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Introducimos en un bol la leche, el aceite, y empezamos a batir. Añadimos el azúcar, el anís, y seguimos batiendo hasta que se haya disuelto el azúcar y esté todo bien integrado. Ahora colocamos una coladora encima del bol, y añadimos la harina, y la levadura, y lo tamizamos bien. Lo volvemos a batir hasta que la harina se haya integrado bien con la masa y no quede ningún muro. Colocamos una manga pastelera en un vaso alto y la rellenamos con la masa hecha anteriormente. La cerramos con una aguja de tender la ropa, o cualquiera y la refrigeramos durante una hora como mínimo si es más no pasa nada. Hemos colocado los moldes en una bandeja para magdalenas. y lo rellenamos hasta las tres cuartas partes del molde, porque al hornear van a subir. Colocar el papel dentro del molde para magdalenas hace que la magdalena suba para arriba y no se expanda para los lados. Como me ha sobrado masa, voy a colocar dentro de unas flameras el papel de magdalena y lo voy a rellenar. Ahora espolvoreamos con un poco de azúcar. El horno lo tenemos caliente a 200 grados y horneamos durante 20 minutos hasta que estén doradas. Las dejamos enfriar y ya las podemos comer. Aquí he partido una para que veamos con cosas de suaves que quedan. Y ya tenemos nuestras magdalenas listas para comer. ¡Que aprovechen! Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Puedes hacer clic en mi foto para suscribirte. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!